Vamos a hacer en este momento un contacto con nuestra compañera Nelly Aguiar. Si bien todos los ecuatorianos estamos colaborando con los damnificados, no podemos olvidarnos también de las mascotas. Por eso existe otro centro de acopio, que es justamente la Veterinaria Mansión Mascota. Como sabemos, hay muchos animalitos que aún están siendo rescatados vivos de los escombros y también que están fuera de lo que fue su casa esperando por sus amos. Ellos necesitan muchos alimentos, agua y también otro tipo de insumos. Es por eso que justamente Nelly Aguiar se encuentra en el lugar para darnos más detalles de qué es lo que ellos necesitan también para las mascotas. Nelly, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te escuchamos. Buenos días. Chicas, me encuentro en otro punto de la ciudad, específicamente en Urdeza Central. Acá se están recibiendo también las donaciones, en este caso para los animalitos afectados por el terremoto. Vamos a conversar con una representante de la Fundación Rescate Animal que nos va a dar detalles de lo que acá se recibe. Buenas, amigas. ¿Cómo están? Miren, nosotros estamos receptando las donaciones de comida, tanto de perros como para gatos, agua y también para las personas las comidas no perecibles. También medicinas e insumos. Me contaba también un poco ya no tanto ropa ni nada de estas cosas. Sí, básicamente lo que es agua y comida. Agua, comida e insumos es lo que estamos requiriendo en este momento. También adicional a esto se solicitan voluntarios. Por supuesto, necesitamos manos, tanto aquí en la ciudad para que nos ayuden a receptar las donaciones y embalarlas, como para viajar, para poder llevar allá, para embalarlas, para cargarlas en el camión, para bajarlas en cada punto que estamos yendo. ¿Cómo están haciendo con la movilización? Nosotros nos estamos movilizando por nuestros propios medios y con la ayuda de la ciudadanía. Todo esto es gracias a la ayuda de la ciudadanía. Sin ellos no podemos hacer nada. ¿Las personas que quieren colaborar con ustedes, cómo pueden hacer? Lo pueden hacer a través de nuestras cuentas. Pueden buscar detalladamente todo lo que necesitamos en nuestras redes sociales. Instagram, Facebook y Twitter. ¿La dirección de Mansión Mascota? Bálsamos, 418 y ébanos. Perfecto, muchísimas gracias. Compañeras, ya saben, si las personas desean realizar sus donaciones, en este caso para los animalitos y también para los damnificados por el terremoto, pueden hacerlo aquí en Urdesa Central, en Mansión Mascota. Con toda esta información, regresamos a estudio.